¡Hola gente! ¡Buenos días a todos! ¡Muchas bendiciones! Hoy les traigo una receta que me han pedido mucho ¿Cómo hacer el ajiaco cubano? Normalmente el ajiaco cubano tradicional lleva tocino y lleva lo que es también el tazajo pero como yo no tengo tazajo le voy a poner un poquito de jamón salado un pedacito de jamón serrano saladito para que le dé como ese gustico no va a quedar igual pero bueno lleva su pedazo de res lleva su pedazo de cerdo y gallina en este caso voy a coger pollo pero normalmente lo que lleva es gallina y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner ya toda esa carne en agua fría vamos a empezar poniéndola en agua fría no en agua caliente para que suelte todo su sabor porque si lo ponemos en agua caliente como que se contrae y quedan todos sus jugos dentro lo primero que vamos a echar es unas hojitas de laurel y vamos a echar vamos a encender nuestros fuego y vamos a poner nuestra carne yo puse tres litros casi tres litros perdón de agua esto es un pedazo de 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 tenilla el pedacito de de cerdo y mi cocina ustedes pongan si desean un pedacito de cabeza se le puede poner pero le sugiero que la deshuesen después que se haya ablandado yo le voy a quitar parte de los huesos porque no me gusta ver en el pollo parte de sus huesos lo voy a le voy a quitar ya su carne después y voy a picar lo que es la carne de re también para que quede mucho más rico entonces vamos a esperar vamos a cerrar y le vamos a dar unos 30 minutos porque 35 minutos perdón porque esta carne de de re de de ternera y se ablanda bien rápido pero bueno mi gente a la vez que se ha ablandado ya la carne que la tengo en la olla la voy a sacar ahora vamos a poner así solo un poquito de aceite a gusto del consumidor como digo yo y vamos a ponerle nuestro sazón al final de la receta va a estar los ingredientes tiene que llevar más ajíes que otro tipo de condimento ok porque como la palabra lo dice ají a co ají se le pone bastante ajíes o ají morrón se le puede poner dos completo uno verde y uno rojo pero si tienen también ajícito cachucha le pueden poner los dos con dos o tres ajíes cachucha que queda muy rico aquí le vamos a poner la sal un poco así de sal yo siempre casi siempre los que me siguen saben que yo pongo la sal que lleva la sal perdón que lleva porque a veces se me va sal perdonen porque como aquí se le dice así es como una manía que tengo la sal ok vamos a esperar a que se dore para ponerle también nuestro puré de tomate a la vez que esté así vamos a ponerle nuestro puré dos cucharadas aproximadamente y de salsa de tomate también le voy a poner un poquito a revolver y vamos a dejarlo ahí un rato más para después ponerle un poco de vino de jerez o un poquito de vino seco y por otra parte vamos a poner eh nuestras viandas en la cual ahí para que la vean en la cual tenemos estoñame malanga boniato calabaza yuca y maíz ok papa no lleva así que voy a quitarle la carne aquí como verán la carne al pollo voy a picar la otra y vamos a poner ya esto vamos a ponerlo ya acá para y bueno lo primero que vamos a hacer ves echando todo menos la calabaza échamelo todo ahí porque la yuca exacto la calabaza es lo último que se echa vamos a echar la yuca y eso para ablandarla con el ñame este es un poquitico duro ¿como leo? si el ñame es un poquitico duro lo que venden los chinos no se por qué la yuca el maíz y la calabaza se la voy a echar a última hora esto le voy a dar unos 15 minuticos en la olla de presión echo el resto junto ya con la carne y lo dejamos hasta que se ablande la calabaza no, no, no eso es rico eso es el caldo de la re el sabor eso ahora se liga todo y eso no le hace miren ya pasó ese tiempo y que vamos a hacer ahora vamos a poner nuestra calabaza con nuestro sazón nada de vijol nada de pimentón solo los ingredientes que ustedes vieron que bueno después se los voy a decir pero miren para ahí que cosa más rica ha quedado esa yuca se desbarató ahí está rico el ñame le di un pedacito a mi marido de ñame y entonces que vamos a hacer que vamos a poner nuestra carne así ya ve le quito al pollo porque no me gusta la verdad yo respeto ustedes le pueden poner como es le pueden dejar al pollo o a la gallina en este caso porque lo que lleva es gallina le pueden dejar sus huesos pero a mi la verdad no me gusta y aquí mi marido le dejo un huesito no me gusta ve así y que vamos a hacer ahora dejar que hierva por unos aproximadamente 10 minutos hasta que la calabaza esté 10-12 minutos que no se desbarate esto es opcional le voy a poner dos guindillas porque a nosotros nos gusta picantijo y al final también que es lo que lleva un chorro de limón pero ya en el plato así que seguimos en el siguiente paso para ver ya su terminación miren como está eso que delicia vamos a sacarla mi gente porque quería que lo vieran miren eso fue rápido eso no me tomó solo 8 minutos no sé por qué la calabaza estuvo bien rápido porque estoy buscando que no se desbarate y está fenomenal miren les quiero enseñar ahí y de aquí el maíz el ñame la yuca así que vamos a servir ya en nuestra fuente nuestro ajiaco criollo cubano y bueno mi gente miren así es como ha quedado nuestro ajiaco cubano ajiaco criollo cubano pero le quiero decir algo que se me pasó también lleva plátano pintón yo tenía uno pero estaba muy pasado demasiado pasado es para que lo sepan ok le ponen también un platanito aunque al final siempre va a estar todo lo que le puse y también el plátano así que espero que la hagan que la pongan en práctica y que me comenten desearles a todos un buen día muchas bendiciones muchas gracias a todos mis suscriptores a todas esas personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta así que los dejo que quiero deleitar esta rica comida cubana en nuestro ajiaco criollo tradicional besos de esta vez en la siguiente receta el piso lo que le puso el piso de este or Pokemon nos vemos en el próximo video el piso Gracias.